hola chicos y chicas que tal estáis espero que estéis súper bien yo soy elena y hoy os voy a traer todas las novedades y actualizaciones de nuevo pero creéis lo primero de todo que tenéis que saber es que para que esté actualizado que lo podéis ver aquí que ponga versión 5.2 también tenéis que tener actualizado tanto el ios como vuestro ipad y tener un ipad ipad pro superior eso es importante porque si no bueno pues desgraciadamente no lo vais a poder actualizar así que voy a ir a enseñaros todas las cosas nuevas que ha sacado el propio procreate todo que tiene nuevo es que tiene una sección de pinceles recientes es decir que los últimos pinceles que tú hayas usado se te van a poner aquí por ejemplo si yo uso este y creo una nueva capa y me pongo a pintar si ahora vais a recientes para salir es el pincel ya sabéis que yo había creado una nueva capa que es lo que os recomiendo donde te hay los pinceles que usáis pero lo tenéis aquí por si os interesa otra cosa nueva que ha sacado procreate y que os lo voy a mostrar con este pincel es que ha sacado la opción de que se haya súper mega estabilizado no es esta zona de aquí es la estabilización que vais a ver la diferencia así es sin la estabilización vale y si le pongo a tope fijaos como cambia lo podéis probar vosotros con vuestro propio pincel o el que queráis que es que se queda súper estabilizado o sea es increíblemente ya sabéis que lo podéis hacer en el slimline vale que aquí también lo cambiáis para que vaya mejor o más pero aparte de eso lo podéis sumar esto de aquí vale que es que ya vaya increíblemente estabilizado yo no sé si tanto merece la pena un poco pues hombre sí pero tampoco no sé si merece la pena una cosa nueva que también ha sacado es que aparte de exportar como podéis hacer exportar archivos vale pdf ahora podéis compartir las capas en pdf es decir que luego lo podéis poner en un archivo photoshop e illustrator y se os sea editable así que eso está súper bien es decir yo puedo compartir un pdf con todas estas capas cosa que a mí me parece que está muy bien y bastante nuevo al igual que lo podéis exportar también importar centrándome en los pinceles como veis aquí que tengo dos marquitas básicamente sirve para que tú puedas trabajar a la opción que quieras y es más le puedes incluso quitar por ejemplo que yo estoy trabajando a este tamaño y estoy haciendo todo el color a este tamaño pues ahora simplemente me voy aquí le doy al más y se me crea una marquita de tal forma que si luego voy a trabajar con otra cosa y le cambio el tamaño y no recuerdo cuál es el tamaño este lo tengo aquí marcado así que voy aquí y me lo marco que quiero quitármelo porque ya no la quiero doy al menos y me quito la marca vale esto es muy sencillo y está a mí me parece que está muy bien ir quitando o añadiendo nuestras las marquitas lo veis voy aquí me acerco a una cuando se pone de color azul y si le mantengo pulsado le doy al menos y se quita la marquita vale entonces es muy sencillo otra cosa nueva que ha sacado procreate y que quizás es la menos para mí importante es que si vais a paletas y vais en medio compacta vais a tarjetas se os va a crear como unas tarjetas como un pantonario de todos los colores tanto y te va a decir pues esto es un naranja rojo lojizo esto es un rojo oscuro rosa bueno pues está bien ya sabéis que os lo podéis con el dedito arrastrar y llevar y que se os haga todos los colores bueno pues una cosa que les daba la gana porque sinceramente no sé muy bien para qué puede servir esto pero bueno una opción más otra de las opciones que tiene procreate que ha sacado nuevas es en la opción de ajustes si vais a opciones y vais a controles gestuales podéis ir al quick menú y activamos este por ejemplo o el que queráis es decir simplemente tenéis que activar quick menú que es importante entonces le dais a ok y de tal forma que ahora tengo aquí el quick menú en el quick menú han activado nuevas cosas por cierto importante deciros que podéis tener añadir los menús que queráis vale y si añadimos pues un nuevo menú que le puedo poner prueba y estoy en el de prueba puedo ir poniendo acciones por ejemplo voy aquí mantengo pulsado y tenemos todas estas opciones hay nuevas opciones que han sacado nuevas como por ejemplo el papel de cebolla que estaba por aquí pero no sé dónde está está aquí que simplemente se os hace para calcar ya sabéis os hace también bueno podéis ir mirando todos los que hay y el de siguiente fotograma vale y esto que os lo voy a explicar ahora que es para el 3d pero simplemente para una visibilidad de la perspectiva o lo que queráis como veis hay muchísimas cosas nuevas que ha sacado protege sobre todo aquí podéis ir abriendo todas pero básicamente la descripción es que si vais poniendo unas pues que podéis poner por ejemplo aquí enfocar pues si ahora le doy simplemente me sirve para enfocar o desenfocar vale son cosas pues que ha ido añadiendo procree también tiene la opción nueva de nuevos idiomas que bueno y la opción más novedosa y la más importante es que tiene 3d que creo que es la más importante lo tienes que poner en archivo obj y podéis importar todos los archivos que queráis en 3d tiene que ser en obj vale esto es importante y aquí está súper bien sobre todo si por ejemplo queréis haceros un mocap o algo que se vea el muñeco de alguna otra forma pues está muy bien sería lo mismo aquí tenéis la capa y lo que tendréis que tocar es esta sección de aquí vale una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que si dais aquí al diángulo tenéis tres opciones diferentes vale la primera es el color es decir que si yo pinto la muñeca se me va a ir pintando o sea me parece increíble incluso por ejemplo si quiero que la muñeca pues tenga coloretes vale la puedo ir añadiendo los coloretes a ver está muy mal hecho como lo he hecho pero bueno para que os hagáis una idea vale voy a añadirla coloretes si veis aquí veis que tenéis dos opciones más rugosidad y metálico que la tenéis aquí y que simplemente tenéis que pintar de cualquier color y se os hace metálico lo que pasa es que si queréis borrar pues nada pues borráis y la hacéis menos metálica que la queréis hacer menos metálica pues vais bajando la opacidad poco a poco aunque decir que no es del todo súper preciso pero bueno no está mal para empezar supongo que sea también por mi iPad que es un poco ya mayor y lo mismo con la rugosidad como veis la diferencia al pintar se queda más rugoso es decir por poderos un ejemplo una pelota de billar y una pelota de de fútbol la de billar brilla mucho y la de fútbol no pues es un poco eso fijaos de hecho incluso da como un efecto de 3d que se sale un poquito bueno pues eso es un poco la rugosidad si queréis más detalle de esto de 3d pues podéis darle like y suscribiros a mi canal para que haga más vídeos estos pero bueno chicos estas han sido las actualizaciones que ha sacado Procreate espero que os hayan gustado mucho y acordaros sobre todo de darle un buen like de suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo adiós ¡Gracias!